¡Suscríbete al canal! Sí, las apuñaladas le dieron en la femoral, fue en cada pierna, Francisco perdió casi toda la sangre. Yo creo que aquí la víctima fue Francisco y no creo que su pasado tenga que ver con que ahora él lo hayan apuñalado, la verdad. O sea, no le podemos estar dándole al pasado si Francisco está recuperado. Francisco salió absuelto, y lo repito, salió absuelto por una chamarra que un disqueamigo lo denunció y se fue a la cárcel. Shakira y Maluma estrenan Trap, donde se besan, se acarician, él les sopla, los dos se mojan. ¡Guau, qué sexy! ¡Qué bella está Alejandra, la hija mayor de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo. Está súper guapa, chécala. ¿Pero la irá a dejar Capetillo hacer algo con su vida o no? Ella tiene 18 años. Lucía Méndez asegura que hay sold out en su concierto de Lunario, pero al parecer no ha vendido muchos boletos y están al dos por uno. Checa lo que pone Ticketmaster.